Hola a todas y todos, soy Rosana Recavarren, matrona y docente de la Universidad Diego Portales. Hoy quiero invitarte a ti, matrona y matrón, a ser parte de nuestro nuevo Diplomado de Atención Clínica con Enfoque de Género y Derecho de la Patología Mamaria. Nuestro Diplomado tiene una modalidad semipresencial donde abordaremos los distintos contenidos de estas relevantes patologías y además nos apoyaremos con simulación clínica para facilitar tu aprendizaje. Contamos con un excelente cuerpo académico que te acompañarán y te formarán en estos nuevos contenidos que te van a permitir estar a la vanguardia de los conocimientos y así poder participar en el diagnóstico, prevención y derivación oportuna cuando corresponde. Además, nuestro Diplomado te entregará las herramientas para acompañar a la persona que cursa con estas patologías. Nuestras inscripciones ya se encuentran abiertas, comenzamos el 9 de mayo, te estamos esperando. ¡Gracias!